Hola que tal Guzman Army, como están? Bienvenidos a otro video más de World Recon Wildlands Pues seguimos aquí en la zona de Barbechos Y la siguiente misión que vamos a hacer se llama El Dinero de Nidia Así es que, comencemos Conocemos la ubicación de la computadora personal de Nidia Flores Jaquéenla y traiganme los secretitos de la Reina de Belleza Ok, pues bueno, en una de las informaciones que obtuvimos en las otras misiones Nos dimos cuenta que Nidia Flores pide un montón de maquillaje por internet Así es que vamos a, ya sabemos donde está la computadora Allá hay direcciones de donde está y todo eso Entonces vamos a ver que más información podemos sacar desde aquí Veo un sicario con ametralladora en la terraza Ya los rebeldes que nos ayudaron a saquear todo el banco Pues ya tienen el dinero ellos Y ellos se van a encargar de difundir Cuando les pregunten como lo hicieron para obtener tanto dinero Van a decir que el pulpo les ayudó Entonces estamos haciendo un desastre aquí en esta rama Se va a poner maníaco Vamos a ver como responde Nidia a esto Todavía no ha dicho nada A lo mejor en alguna cinemática vemos que tranza con ella Ok Hay 1, 2, 3 Creo que no hay alarmas Entonces vamos a echar a esos que están ahí Espero que no se den cuenta Muertos Ok Me voy a echar a estos dos Bueno voy a ver si me puedo echar a ese que anda ahí en medio Ahí está Nadie se ha dado cuenta Y me voy a echar a estos dos que andan aquí por el helicóptero Muerto Muerto Ok Allá está uno No lo echamos Y este que está acá también Ok Es mucho más fácil Con las nuevas armas Bueno Es la misma arma Pero ya la subimos de nivel Así ya los podemos matar más rápido Ok Nos echamos a este Le di mero sobaco Jeje Y anda Nos faltan cuatro Ok Los voy a marcar Bueno Allá hay tres Acá hay otro Y yo me echo a este Ok Listo Le di en la chicha izquierda Y nos echamos a este A la chicha izquierda también Verde Yo me ando echando a todos Y estos guatos todavía no marcan a los otros No Mira Acaban de marcar a uno Es el único que ha marcado Y es el que me voy a echar yo Ok Acá andan otros Acá adentro supongo No Esos están ahí afuera Bueno Vamos a recargar un poquito Y nos vamos a echar a estos dos Bueno Están acá adentro Ok Le di en la cadera En la cadera izquierda Ya sabes qué No más Parece que ya no hay más Tranquila reina ¿Dijiste tranquila? Con estos suministros Nos ganaremos la simpatía De los rebeldes El pulpo Es un pinche contador ¿Qué daño puede hacer? De la vida enemiga cerca El pulpo es un experto Aficiente Del carajo Todo el mundo Sabe que quiere dinero En Montevideo Se asegurará De demostrar Que le he puesto dinero Al cártel Y que ya no le soy útil Al sueño Le gusta Montevideo ¿Verdad? Este es su despacho Echemos un vistazo A la PC Ok Bueno pues estaba Escuchando el audio Que acabamos de agarrar Del documento Y pues Nidia Ya se anda enterando Y ya está un poquillo Enojadilla ¿No? Porque piensa Que el pulpo La quiere desechar De las cuentas De Nidia A unas que parecen ser Del pulpo Es muy simple Pero funcionará Nuestra operación De bandera falsa Convenció a Nidia Flores De que el pulpo Le está robando Y ella está Muy encabronada Va por él Armas en llamas Por suerte Para el pulpo Su amigo Wegner Fue de gran ayuda Y nos dio su celular ¿Lo tienes localizado? Creemos que sabe Que Nidia va por él Ahora mismo Se prepara para ir a México Tu equipo Tiene que ayudarlo Para llegar al aeropuerto Para que pueda Soltarle al sueño Toda la mierda Sobre Nidia De acuerdo Pues bueno amigos Esta misión No estuvo tan complicada Ya transferimos Como 50 Y quien sabe Cuantos miles Millones de dólares A las cuentas del pulpo Para que Nidia Piense pues que Este vato Le está robando Machín O sea Ya le robó un camión Ya le ayudó A los rebeldes A robar un banco Y ahora se ha transferido Como 50 millones de dólares A sus cuentas Imagínense Como va a estar Nidia De hecho En el audio Que se escuchó Ya está Que se la lleva La fregada Pues bueno amigos Hasta aquí Voy a dejar este video Y nos vemos En el próximo video ¡Suscríbete al canal!